Los sombreros fueron una prenda muy popular en siglos pasados. Sus diseños y tamaños eran muy variados. Algunos contaban con accesorios como cintas o alfileres que permitían lucirlos de la mejor manera. Un alfiler para sombrero es un gran alfiler hecho de plata o latón que es tanto de uso decorativo como funcional, pues ayudaba a sujetar el sombrero, perforando el costado del material del sombrero pasando a través del cabello y a menudo sobresalían por el otro costado dándole una mayor estabilidad. La cabeza del alfiler solía estar decorada con joyas o tener llamativos diseños y eran de varios tamaños. Los más largos podían tener hasta 35 centímetros de longitud. Inicialmente eran hechos a mano por lo que su precio era alto. Aún así tuvo una gran demanda entre las mujeres adineradas. Tiempo después, en Estados Unidos, se inventó una máquina que los podía producir en masa y se volvieron mucho más accesibles y populares, dando paso al uso de nuevos materiales y diseños. Pero lo interesante es cómo este accesorio fue el centro de varias discusiones públicas a principios del siglo XX, pues fue considerado una herramienta de defensa por unos y un arma mortal por otros. A principios del siglo XX, los hombros femeninos de gran tamaño eran muy populares, así que se hizo necesario el uso de grandes alfileres para mantener el sombrero en su lugar. Además de los cambios en la moda, en el contexto social fue el comienzo de una nueva era para muchas mujeres. Las sufragistas estaban presionando por el derecho al voto y las mujeres, particularmente aquellas que vivían en las ciudades, empezaron a realizar actividades que no habían hecho antes, como tomar el transporte público solas o caminar sin acompañante. Lo malo fue que en algunas ocasiones este tipo de actividades también representaban un peligro para ellas y aquí es cuando los alfileres para sombrero, además de ser un accesorio, se convirtieron en una herramienta de defensa personal. Se volvió común que las mujeres los usaran cuando eran acosadas o se sentían en peligro. En 1904, Los Ángeles Herald publicaban, una mujer de Chicago puso en fuga a dos acosadores con un alfiler. El acosador es un estorbo cobarde en la tierra y cualquier mujer con coraje y un sombrero puede demostrarlo. Y como este fueron varios los artículos que contaban estas situaciones, donde los alfileres de sombrero eran protagonistas, como el de la joven Liori Blaker de Kansas, quien cuenta como un día de mayo de 1903 tomó el carruaje el cual estaba lleno de gente. Notó como un hombre que estaba a su lado empezó a acercarse a ella. En un momento el hombre levantó el brazo y lo colocó sobre su espalda. Liori tuvo suficiente y en un ágil movimiento tomó su alfiler de sombrero y lo hundió en el brazo del hombre, que dejó escapar un grito, y bajó del carruaje en la siguiente parada. En entrevista con el periódico, la chica dijo, escuché sobre los acosadores de Broadway, pero no sabía que también habían en la quinta avenida. Si las mujeres de Nueva York toleran estos acosos, las de Kansas no lo harán. El periódico que informó de este hecho, presentó a esta chica de manera positiva, como una turista guapa e inocente que recurrió a los medios necesarios para protegerse de la atención masculina no deseada. En otra ocasión, una maestra de escuela de San Luis ahuyentó a su posible atacante cortándole la cara con un alfiler de sombrero. Otra historia relata cómo Sadie Williams iba en el transporte público en el cual, aparte del conductor, solo estaban ella y otra pasajera. En el camino, dos hombres subieron al tranvía, y en cuanto el conductor se inclinó para echar más carbón a la estufa, uno de los hombres lo sujetó, mientras el otro robaba el dinero de sus bolsillos. Según el periódico, Sadie Williams se levantó y les dijo, mira, no puedes pelear aquí, pero uno de los hombres la golpeó y la empujó a uno de los asientos. Pues Sadie no lo dudó y se levantó de nuevo, llevó su mano hacia su sombrero y sacó su alfiler, el cual hundió en el pecho de aquel hombre, haciendo que los dos hombres huyeran. En sus declaraciones sobre el incidente, el conductor dijo, si no hubiera sido por la valentía de esa mujer, me habrían robado. Pelea mejor que muchos hombres. La forma en que clavó su alfiler de sombrero en ese hombre fue un gran espectáculo, no hay duda de su valor. Se conocieron más casos, como el de Elizabeth Foley, de 18 años, quien en 1912 caminaba con su compañero del banco donde trabajaba. De repente, alguien se acercó a ellos con la intención de robarlos. Golpeó a su compañero en la cabeza, quien por cierto, llevaba toda la nómina del personal en su bolsillo. Elizabeth reaccionó y tomó su alfiler de sombrero y lo usó para defenderse del ladrón. El New York Times informó, el ingenio rápido, el coraje femenino y un alfiler pusieron en fuga a un salteador de caminos audaz y diurno. En 1913, la señora Josephine fue atacada por un asaltante. Para defenderse, ella lo hirió detrás de la oreja con su alfiler de sombrero. Esta herida evitó que el atacante huyera y terminó en la muerte de él por envenenamiento en la sangre. Por cierto, los alfileres para sombreros no fueron el único accesorio usado como medio de defensa. También era común que las mujeres usaran la sombrilla o paraguas. Incluso, algunos periódicos publicaban instructivos de cómo defenderte a ti misma con una sombrilla. Esta clase de publicaciones nos dan un vistazo al problema de seguridad que vivían las mujeres de principios del siglo XX. Estas historias empezaron a tomar relevancia, no solo por su frecuencia, sino porque algunos empezaron a reconocer la valentía de estas mujeres al defenderse. Como el juez Robertson, quien en 1902 falló a favor de una mujer en un caso donde ella usó el alfiler de sombrero para defenderse de un hombre que quiso atacarla. Él dijo, creo que estaba justificado usar el alfiler de sombrero con él. Las mujeres trabajadoras y las sufraguistas aprovecharon el tema para pronunciarse en contra de los acosadores y a favor del derecho de las mujeres de caminar solas y seguras en la calle. Como respuesta, la Vicecomisión de Chicago expuso que las mujeres sin acompañante deberían vestirse lo más modestamente posible, sin pintarse las mejillas ni mostrar los tobillos, para evitar una atención no deseada. Las sufraguistas rechazaron esta idea. Por otro lado, estaban aquellos que alegaban que estos alfileres eran un peligro social y contaban relatos de hombres inocentes que habían sido víctimas de este accesorio, dando origen a un debate público sobre su uso, que fue conocido como Happy Panic o pánico de los alfileres de sombrero. Los médicos se quejaban de la cantidad de pacientes masculinos que habían sido heridos accidentalmente en los ojos, en el rostro o en la cabeza con alfileres demasiado largos. Incluso en algunas ocasiones, los pequeños rasguños causaban infecciones y en casos extremos hasta se llegaron a reportar muertes como resultado de una intoxicación en la sangre. Se reportó que eso le sucedió a un joven pasajero de un tramilla de Nueva York, quien sintió un dolor agudo detrás de su oreja causado por un pinchazo accidental del alfiler de un sombrero, y una semana después cayó en coma y murió. En medio de una multitud, un niño pasó un plumero por el rostro de una mujer. Ella, creyendo que la querían atacar, reaccionó en contra del hombre que estaba cerca, y en medio de la confusión, hirió al hombre en el estómago con su alfiler. El hombre murió y nunca se conoció la identidad de la mujer. Además, los alfileres también fueron protagonistas de peleas. En Nueva York, 100 trabajadoras atacaron a agentes de la policía con sus alfileres de sombrero, después de que detuvieron a dos de sus compañeras por pronunciar discursos supuestamente anarquistas. La actriz, Mary Pickford, una de las grandes figuras del cine mudo y considerada la primera gran estrella de Hollywood, contó cómo su doncella, molesta porque ella la había despedido, la atacó con un largo alfiler de sombrero. Afortunadamente, fue rescatada por su chofer. En otro caso, una mujer y la amante de su marido se enfrentaron usando sus alfileres de sombrero y tuvieron que ser separadas y detenidas por la policía. La única herida de consideración que se reportó la recibió la esposa, quien quedó con un gran rasguño cerca de su ojo derecho. Algo llamativo de esta historia es que el esposo sacó de la cárcel al amante y dejó a su esposa en manos de la policía. Y algunos realmente ya no soportaban este accesorio, como un arquitecto quien fue herido en el transporte público por el alfiler del sombrero de una chica. Él le llamó la atención a la chica por usar este accesorio. Molesto por no recibir respuesta, sacó un alicate de su bolsillo y dobló hacia arriba la punta del alfiler para evitar que alguien más saliera herido. Con todo esto, algunos políticos manifestaron la necesidad de medidas que restringieran el uso de alfileres de sombrero demasiado largos. Pero del otro lado, varias mujeres no estaban de acuerdo, como Nan Davis, representante de varios clubes de mujeres, quien se dirigió al comité de ayuntamiento exponiendo que Un alfiler de sombrero es el arma de defensa de una mujer. Siempre me siento segura yendo a casa por la noche con un alfiler de sombrero disponible para protegerme. Si los hombres de Chicago quieren quitarnos los alfileres, que hagan las calles seguras. Ningún hombre tiene derecho a decirme cómo me vestiré y qué me pondré. Otra mujer envió cartas a los periódicos defendiendo el uso de los alfileres de sombrero. Antes de dejar un tranvía, siempre llevo un alfiler de sombrero listo en mi mano hasta que estoy a salvo dentro de la puerta de mi casa. Sin duda, miles de otras mujeres pueden hablar desde su experiencia de cómo un sombrero robusto ha sido una defensa efectiva en tiempos de peligro. A pesar de las voces de las mujeres que se oponían a la orden de restringir la longitud de los alfileres, aquellos que estaban a favor pedían pensar en los hombres que tenían sus rostros llenos de cicatrices y heridas. Comentaban que los hombres están realmente inquietos acerca de usar el transporte público, ya que todos esos alfileres de sombrero que sobresalen los amenazan y ponen en peligro. Si a las mujeres les importa llevar zanahorias y gallos en la cabeza, eso es asunto de su propia preocupación, pero cuando se trata de llevar espadas deben ser detenidas. La policía ya contaba con un registro de cosas que las mujeres usaban como armas, entre ellas estaban los alfileres de sombrero. Finalmente, algunas ciudades decidieron tomar medidas. En 1910, el alcalde de Chicago apoyó una ley que ordenaba que los alfileres de sombrero debían llevar una cubierta en la punta para evitar lastimar a alguien accidentalmente, lo que creó un nuevo mercado de cubiertas para alfileres, pero las mujeres de menos recursos no podían permitirse este gasto, así que a menudo usaban trozos de papa o corcho. También prohibió el uso de alfileres de más de 22 centímetros de longitud y en caso de usarlos, las mujeres serían multadas con 50 dólares de la época, más o menos 1.400 dólares actuales, o en caso de no pagar serían arrestadas. Otras opciones que les daban eran obtener un permiso para usar alfileres largos o recortarlos, así que algunas collarías empezaron a ofrecer el servicio de acortamiento de alfileres. Dos años más tarde, el jefe del comité de salud pedía que se exigiera el uso de alfileres aún más cortos. Leyes similares fueron replicadas y aprobadas en otras ciudades, incluso en otros países. En Australia, 60 mujeres fueron a la cárcel al negarse a pagar multas por llevar, según la ley, armas asesinas en sus sombreros. Y por situaciones como esta, varios opinaban que estas leyes eran inútiles. Decían que la policía era demasiado tímida para acercarse a las mujeres en la calle y hacer cumplir la ley. Además, muchos hombres simpatizaron con la difícil situación de las mujeres y tampoco creían en la eficacia de estas leyes. Aún así, algunos departamentos de policía crearon unidades especiales, como la Policía de la Ciudad de Nueva Orleans, que creó una unidad anti-hatpin o anti-alfileres de sombrero. La ley en contra de los alfileres largos empezó a ser tomada en serio en abril de 1913, cuando se registraron varios arrestos por su uso. Aunque fueron varias las mujeres que se resistieron y que se quejaron de que la policía las persiguiera a ellas en vez de atrapar a ladrones o acosadores. En otras ciudades como Nueva York, la ley fracasó. Sobre esto, un concejal dijo, ni la policía, la milicia, ni todos los acorazados del país pudieron hacer cumplir esta ley. Ese mismo año, algunos jueces trataron de atender los problemas de seguridad de las mujeres e impusieron multas a aquellos hombres que las acosaban en la calle. Por ejemplo, en Omaha, Nebraska, un juez ordenó una lista de multas basada en las palabras que los hombres utilizaban para referirse a mujeres desconocidas en la calle. En dinero de la época, algunas de las multas fueron de 5 dólares por llamarlas gallina, 10 dólares por racimo de miel, 15 dólares por tórtola, 20 dólares por muñeca y 25 dólares por lindura o bomboncito. Las historias alrededor de los alfileres de sombrero incluso inspiraron una balada que se cree se originó alrededor de 1920, llamada Nunca salgas sin tu alfiler de sombrero. Canción que fue popular en 1950, cuando fue interpretada por Elsa Lanchester, actriz y cantante recordada por ser la protagonista de la película La novia de Frankenstein, de 1935. Parte de la letra de la canción dice, mi abuela era una anciana muy astuta, la mujer más inteligente que he conocido. Ella solía decir, ahora escúchame Sadie, hay una cosa que nunca debes olvidar, nunca salgas sin tu alfiler de sombrero, la ley no te permitirá llevar más que eso, porque si sales sin tu alfiler de sombrero, puedas perder la cabeza y perder el sombrero. Nunca salgas sin tu alfiler de sombrero, ni siquiera algunas reuniones muy elegantes, porque cuando alguien ve que tienes un alfiler de sombrero, es mucho más probable que entienda el punto. Pero quien eliminó del todo el uso de los alfileres fue la moda. Al comienzo de la primera guerra mundial, su uso disminuyó y desapareció por completo cuando el cabello corto y los sombreros gloss se convirtieron en la tendencia del momento.